Y aquí viene, se perfila con el pie derecho, es el número 11, la va a meter bien, tocadita, se perfila de pie derecho, ahí está tocadita, la adivina el arquero, playera número 7, la va a tocar, golazo, aquí se perfila con el pie derecho, el número 8, se la ataja el portero, hubo un resbalón, se perfila con el pie derecho, Ozael, levanta la vista, con el número 4, perfilado con el pie derecho, la va a tocar, se movió el portero, se toma un poco más de impulso, marca la distancia, ya miró otra vez, se la adivina y va para adentro, se perfila con el pie izquierdo, viene, es el número 5, y atención, que aquí pueden pasar muchas cosas, el balón se fue adentro de la red, el chino lo piensa, hoy con un peinado muy agogó, ahí está, un, que bárbaro, de qué manera lo ejecuta, vamos a ver, son campeones, son campeones, son campeones, ya celebra Messi y sus amigos,